Hola mi huevona y huevona, ¿qué tal? Bienvenido todo a una nueva producción audiovisual Sí, 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 exactamente lo que acaba de decir El Opi es lo que vamos a hacer hoy, una producción audiovisual, ¿de acuerdo? Un nuevo vídeo De la peor intro de la historia ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de El Opi El Opi 23 Igual mejor no está, igual mejor no Hostia Si en este vídeo llegamos mínimo a 1500 likes Estaría bien O 2000 likes 2000 Podríamos hacer otro más estos días que estás aquí Pero el vídeo tiene que llegar a 1500 likes, si no, no se sube nada más Nada, no se sube nada 1500 likes para ello Y que se suscriban 1000 personas Hostia, eso... En un día Uff ¿Qué pasa, manes? Yo soy El Opi 23, aquí tengo a mi hermano de otra madre Esporresito Os venimos a traer un auténtico vídeo, una reacción a cosas fascinantes del mundo futbolístico Acontecimientos nunca vistos, nunca antes analizados en profundidad por un par de profesionales del ámbito del balón Sí que somos, somos Maldini con pelo y Maldini 2 con pelo también Bueno, mira, me dicen que estoy quedando caldo, tío Sí ¿Cómo piensas, tío? Chavales, tenéis abajo que dejar todos los likes y suscribiros para que pueda pillarme un avión a Turquía Que tengo que ir a hacer unos implantes allí, ¿vale? A lo Diego López A lo Diego López Y a lo Cholo Martínez ¿Cholo Martínez? ¿Cholo Martínez? ¿Cholo Simeón? ¿Quién es Cholo Martínez? ¡Holy shit! Bueno, básicamente lo que os traemos Vamos a reaccionar a los momentos más graciosos y divertidos de los camilleros Los camilleros no es un grupo de... Los camillos De flamenco, ¿no? Es la gente que te lleva en camello por África Vamos allá Gracias por el que subió Ah, ah Ah, mira, buena camilla Ahí hay uno en plan, está fingiendo Ahí llega la camilla, ¿no? El mea en el suelo, me duelen las cosas El 23 lleva nota, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es un chico sabio Ahí, bueno, estás jodido ¡Vaca! Venga arriba Este es del otro equipo, fijo ¡Claro, claro! ¡Otra! ¡Habajo! ¡Eh, loco! ¡Pum! Pero hermano, tío Pero con muy tan torpes, tío Pero a ver Son pila torpes, tío Hostia, loco Todas las pisas Aquí lo que ha pasado es eso Que el camillero es del equipo local Y dirá Venga, chaval, que no tienes nada Venga, tú Un ratito para afuera Y pum, eh, lo tiras Y lo tiras, tú Venga, hostia Con la gorra Hostia, es para matarle Ahí van cuatro con uno ¡Uff! Para... Como tenga algo de verdad ¡Uy! Y además tiene mala pinta, ¿eh? Bueno, se ven todos en HBS Pum, ah, otro Podría ser mil ochocientos treinta y dos La cámara, bueno La cámara... Un HD 4K 60 cps De la GoPro Son policías, ¿verdad? ¡Y vuelve a entrar! ¡No, coño! ¡Yo, chaval! ¡Qué vas a romper con carrito, loco! ¡Pum, mira, traca! ¡Al codo! ¡Ya me he visto el de mi canal de chaval! ¡Amarillo! Mira, mira, el codo ¡Traca, hostia! ¡Hostia, a ver, el bajo, eh! ¡Qué, tío! ¡Tío, la mirada de asesino, eh! ¡Tío, le parece que le vaya a matar, tío! ¡Pum, afuera! Y el árbitro delante y la perra... Y se levanta y no tiene nada ¡Mira, mira, mira! ¡Hijo de perra! Si es que dan asco en esas cosas Sí, ahí... ¿Este que...? ¿Este te ha reventado de verdad o no? ¿Cómo? ¡Se le cae en ciego! ¡¿Cómo?! ¿Pero qué hace el camillas, tío? ¡Todo el culo en la cara! ¿Pero cómo quiere coger la camilla si así me en, tío? ¡Está poniendo los huevos en la frente! ¡Me cae esto! ¡Hostia, una corta césped! ¡Con un carretillo alante! Bueno, a ver, estoy en plan comedia, no me jodas Estoy en plan comedia, no me jodas La señora ahí, con el bolso Y una corta césped, tío, o algo así Me ha apagado ¡Eh, loco! Pero bueno, tío ¿Cuál es esto del fútbol de los domingos? ¿Qué haces? No tiene nada Estoy comediante Pues vaya hostia, pues vaya hostia, amigo Pues vaya hostia ¡Una puerta, hermano! ¡Una puerta! ¡Una puerta! ¡Una puerta, tío! Que quitar la puerta del vestuario Para echarle notas ahí ¡Hermano, una puerta! ¿Y cómo van a coger una puerta? Que me lo expliquen a mí A ver ¿El pago con la pata rota ahí o qué? Hostia, pues si tiene el pietor hostigo, eh Si, 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 hostia Si pieta en el aire ¡Hostia! Que si pieta en el aire, eh ¡Hostia! ¡Ah, qué asco! Que si pieta en el aire, eh Bueno, yo estoy que a... ¿Cómo? Otro que se lavaba Otro que iba a poner los huevos en la cara, ok ¿Pero qué haces, hijo? ¡Toma, y todo lo jefe en la boca! Bueno, nada Uno teniendo que empujar el coche Nada, esto de los coches Menos mal que lo quitaron O en casi todos los sitios Porque era una puta comedia, joder Sí, sí Últimamente no se ven muchas camillas Muchos... Cuando hay que pararlo, se para el partido, ¿sabes? Y este aquí pasa A la pata coja Sí, sí, sí Y este no me líes, anda Y decín que estar doliendo y a muerte Para salir Mira, va llorando y a la pata coja Por no ir en la puta camilla, ese loco A ver, lo ponen Arriba Y se tira ¡Ah, se tiró él, eh! Tirose él, tirose él Tirase él, tirase él ¡Hostia! Tirase él Mira, mira ¿Eh? Sí, sí, lo está subiendo bien Venga, ahí va recto Venga, anda, chaval Ah, mira, y los otros quejándose Hombre, normal Cago en su puta madre, chaval No tenía nada, hijo de puta ¿Puedes tirar en marcha, tú? Sí, sí, que se tiró él Mira, mira, mira Venga, anda Venga, anda, venga Yo te saco amarillas, chaval Hombre, yo lo expulso Por reírse Por cero, tío A ver, es tío, qué problema es tío, eh Uno para cada lado Uno para cada lado Ahí estamos Tomaos, tío, cabezazo, tío Al notas De la vuelta, eh Loco, de la vuelta, tío ¿Sería cristiano, eh? ¿Sería cristiano? Mira, parece cristiano, ¿no? En Portugal o algo así Sí, igual sí, eh Mira, ahí van de risas Sí, sí Ja, ja, ja Pum, pum Abajo, loco Por te, tú ¿Quién será? Vaya broma, tío ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo? Hostia, el fisio a fuego, eh Hostia, vaya, hostia, tío Vaya Tío, que se pega ahí con los botellos Se lesionó el fisio Ahí va ¿Qué camilla es esa? Bueno, no, no La verdad que una mierda Pero bueno, pero bueno Pero bueno, el pavo choco es printar, tío A ver, al otro más comedia Cambio Cambio de camillero ¿O qué? Cab Pero bueno, y estos problemas Es que debe ser alguna federación africana O... Te empintas, eh Así, eh Mira, mira Ahora doy la pierna para subirlo y... Calentado con el camillas, eh Sí, sí No, no, el camillas tenía unas ganas de que se utilizara Sí, 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 sí Pero bueno, cuando pasan estas cosas Normalmente es porque tienen razón Los camilleros, ¿sabes? Este pavo está siendo el gilipollas y fuera Sí, ahí va Sí, porque si realmente te pasa algo no haces eso Ya, aunque... ¿Qué le ha pasado de mi, tío? Ay, Dios Ay, toma, tolojete en la cara, loco ¿Tienes lesión? Ahora lo que tienes es una tocha ahí llena de heces Joder Mira, mira, mira Tocotó No, pues escúchame Esto no considera ser violación, eh Porque esa nariz entró recto arriba, eh Te lo digo yo Espectáculo puro, hermano Violación del jugador, eh Claro, claro Mira, uff, uff Mira, The Virgin Ahí va Hay problemas Uno para cada lado Hay problemas, hay problemas, eh Hay problemas severos Si es que el mundo te chupa la gente lista, tío El mundo te chupa la gente lista Y tú y yo no lo somos, Spurs Porque si no seríamos camilleros No, no, pero yo podría ser camillero perfectamente Pero vamos Viendo esto perfectamente Con lo torpe y con lo gilipollas que soy Podría perfectamente coger una camilla Y llevar yo a la peña No, no, yo ya te digo que seguramente sería el de la puerta El que arranca una puerta para llevar a alguien Encime, loco ¿Cómo lo cogen la puerta, tío? ¿De la puerta tenía la pierna? Hostia, loco Tenía el pie mirando para... Para ir para que hasta el de la puerta Eso sí que se abría, tú Estaba mirando para Lirona, así que Madre mía, el puto tobillo que me llevaba el chavalín Bueno, Lopi Diga Muy buen reaccionando Estuvo bien, ¿eh? Te traigo cosas que son interesantes, ¿eh? Sí, me parece muy bien Son cosas graciosas Si en este vídeo llegamos mínimo a 1500 likes Estaría bien O 2000 likes 2000 Podríamos hacer otro más estos días que estás aquí Pero el vídeo tiene que llegar a 1500 likes Si no, no se sube nada más Nada, no se sube nada 1500 likes para ello Y que se suscriban 1000 personas ¡Uh! Hostia, eso... En un día ¡Uh! Bueno, eso yo creo que ahí Voy a necesitar de la magia de ese persito, ¿eh? Sí, sí Ponme bien en el título Ponme bien grande Como el cursito se adueña de mi canal Y reacciona a cosas Bueno, nada, chicos Pues eso Sobre todo que os lo hayáis pasado bien Ya sé que la calidad del vídeo este No era muy, muy full HD Pero más o menos Podéis ver ahí Cómo fue todo O sea, la de los camilleros de 1832 Hermano, eso era... Y no había guerra mundial todavía Ni nada Loco Nada, verga Nos vemos en los próximos vídeos Un abrazo, cracks de cracks Chao